No hay esa vuelta Ah, ah Ah, ah Ah Pero ahí Tengo que hacer así para los arreglos No hay No hay No hay No hay No hay No hay por parte de la derecha y de pelo que pasa nada aquí me pide yo soy ah, me pide la piscina de mi la piscina la piscina es una piscina con la piscina de la piscina y el otro ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ...que tenemos el concurso de Ghost Trail Battle Royale ¡Ven y peleemos tu mejor Ghost Trail! Estamos en verdad y en juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!